Hola que tal amigos de Soy de Pumas, para los que quieran ver el partido pero no tengan Fox Sports y no saben donde verlo les voy a dejar esta imagen, se van a TikTok y buscan arroba gurú de los deportes ahí se va a transmitir el partido de Pumas contra Monterrey en punto de las 8 pm, la imagen es muy buena, la calidad también la verdad que no hay cortes, no se traba y se las recomiendo mucho para los que no tengan TikTok les dejo esta imagen en Instagram el gurú de los deportes, nada más ahí si tienen que seguir la página en el gurú de los deportes en Instagram y ahí al punto de las 8 también se va a transmitir el partido pues nada gente la verdad que muchas gracias por el apoyo a la página espero que sigan apoyando, que se vienen más videos, más información y pues nada aquí les dejo estas dos opciones para que puedan ver el partido y lo disfruten porque hay mucha gente que no tiene Fox Sports y a veces batalla buscando páginas o algo y pues aquí tienen estas opciones, espero que les sirva y pues nada gracias por todo familia